La india soberbia que inspira mi canto Que es una mujer singular de una belleza tropical Tiene en sus pupilas el sol y en sus labios de rosa Se esconden las cosas que quiero encontrar Yo no sé si podré la presa de sus labios besar O si podrá vibrar mi corazón con su querer Solo sé que por ella constantes mis sueños Se van tras su risa y su alma de mujer No sé si podrá vibrar mi corazón Yo no sé si podré la presa de sus labios besar O si podrá vibrar mi corazón con su querer Solo sé que por ella constantes mis sueños Se van tras su risa y su alma de mujer No sé si podrá vibrar mi corazón Si Dios ha sembrado dentro de mí Un amor que para siempre te hará feliz Que con usted yo soy católico Pero la gloria la espero en ti Para mí tú eres principio y finalidad Para mí tú eres el sueño y la realidad Que con usted y esto es histórico Tú eres la única, la única Tú para mí Tú para mí Después de Dios Y antes que nada Dios tú y yo Por eso Para mí Hasta después de siempre serás El amor Que se recibe Y el que se da Que con usted Y esto es lo último Y esto es lo último Yo soy tu idolatral Tu idolatral Tu idolatral Para mí Para mí Para mí Hasta después de siempre serás Para mí Hasta después de siempre serás Tu idolatral Tu idolatral Tu idolatral Por eso Por eso la gente dice Que tú tienes corazón Por eso la gente dice Que tú tienes corazón Tírame el cabo, nene Tírame el cabo, nene Tírame el cabo, por Dios Porque me estás jodiendo Ay, tírame y tírame y tíramelo Porque me estás jodiendo Tú sabes que yo te quiero, que estoy loquito por ti Tú sabes que yo te quiero, que estoy loquito por ti Tú se quedas tan campante y nunca piensas en mí Tú se quedas tan campante y nunca piensas en mí Tírame el cabo, nene, tírame el cabo, nene Tírame el cabo, nene, porque me estás jodando Ay, tírame y tíramelo, porque me estás jodando Ay, tírame y tíramelo, porque me estás jodando Yo hasta estoy sospechando que te están enamorando Yo hasta estoy sospechando que te están enamorando Que hasta estoy desconfiando que mi hermano Juan los amo Que hasta estoy desconfiando que mi hermano Juan los amo Tírame el cabo, nene, tírame el cabo, nene Tírame el cabo, porque me estás ahogando Ay, tírame, tírame, tíramelo Ay, tírame, tírame, tíramelo Porque me estás ahogando 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 Oye vida mía, no seas tan celosa Oye vida mía, no seas tan celosa Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me miras la otra Te pago la casa y siempre es celosa Te pago la casa y siempre es celosa Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Compadre Monchín, así son las cosas Compadre Monchín, así son las cosas Si una se me va, me queda la otra Si una se me va, me queda la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Cuando todo lo creía Perdido en la vida Cuando por el mundo andaba ya sin ilusión Cuando el corazón apenas casi ni latía Una divina noche nació mi amor Sus ojos adivinaron cuánto la quería Y con una risa loca Ella me provocó Ya nunca podré olvidar Su risa loca y sensual Y aquellos hojasos lindos Verdes como el mar Dulce muchachita Que enloqueces No me niegues Tus caricias Tus caricias Dame amor Quiero verte entre mis brazos Dulcemente Y en un beso Desocar tu boca en flor Quiero ver brillar Quiero ver brillar las perlas de tu boca Y volver a escuchar Aquella risa loca Que nunca podré olvidar Que nunca podré olvidar Y que aún siento resonar Cual si fuera un tintineo En copas de champa No me vengas con más cuento Hasta cuando Mi nena ¿Cuál es tu problema? Espérate que yo soy cosa buena Yo soy el rey del amor Es por eso que yo no pierdo el tiempo Yo nunca monto una cosa en la esquina Entérate de ese parte mi china Que soy el rey del amor No me vengas con más cuento No me vengas con más cuento Hasta cuando Mi nena ¿Cuál es tu problema? Espérate que yo soy cosa buena Yo soy el rey del amor Es por eso que yo no pierdo el tiempo Yo nunca monto una cosa en la esquina Espérate de ese parte mi china Yo soy el rey del amor No me vengas con más cuento Hasta cuando Mi nena ¿Cuál es tu problema? La mujer que a mí me guía Era mi nena Tiene que darme la plata Y ser buena No me vengas con más cuento Hasta cuando Mi nena ¿Cuál es tu problema? Entérate que yo soy cosa buena Es por eso que la lea me lleva No me vengas con más cuento Hasta cuando Mi negra ¿Cuál es tu problema? No me importa que sea rubia o morena Lo que quiero es que esa jeva me quiera No me vengas con más cuento Hasta cuando Mi negra ¿Cuál es tu problema? No me importa que sea rubia o más cuento No me importa que sea rubia o más cuento No me importa que sea rubia o más cuento No me importa que sea rubia o más cuento Hasta cuando Mi negra ¿Cuál es tu problema? No me importa que sea rubia o más cuento Mi negra o más cuento No me importa lo mismo No me importa lo mismo Y verás si sucede, si quieres verme completamente feliz, di que me quieres, please, di que me quieres, di que me quieres con loco fredesí. Di que tú eres para mí, aunque sea por compasión, porque estoy enamorado, 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 enamorado del corazón. El corazón, si me crees digno de ti, hazme feliz, y que después te pago ese favor. Si me tienes compasión, di que me quieres, please, mi amor. Música Si me crees digno de ti, hazme feliz, y que después te pago ese favor. Si me tienes compasión, di que me quieres, please, mi amor. Música Debajo de la matemango yo conocí a esa mujer, le dije que me gustaba, que de ella era mi querer, que si me daba su amor, le dije que ella me iba a hacer, y que en sus ojos lindos, que ella me dejara ver. Y ella me contentó, contigo si me voy yo, porque contigo mi cielo, contigo me quedo yo. Música Música Debajo de la matemango yo conocí a esa mujer, le dije que me gustaba, que de ella era mi querer, que si me daba su amor, le dije que ella me iba a hacer, y que en sus ojos lindos, que ella me dejara ver. Y ella me contentó, contigo si me voy yo, porque contigo mi cielo, contigo me quedo yo. Música Contigo, contigo si, contigo si me voy yo, Contigo, contigo si, contigo me quedo yo. Contigo hasta el fin del mundo, contigo me voy yo. Contigo, contigo si, contigo me quedo yo. Y nos vamos para el seibo, gozando mucho los dos. Contigo, contigo si, contigo me quedo yo. Bailando este merenguito, gozando mucho los dos. Contigo, contigo si, contigo me quedo yo. Música Contigo, contigo si, contigo si, contigo me quedo yo. Contigo, contigo si, contigo si, contigo me quedo yo. Volver a quererte de nuevo sería casi una locura. Volver a volver a volver a volver a volver a besarte, volver a tenerte, volver a sentir. Despertar en mi alma las ansias dormidas, llenas de amarguras, de mirar tus ojos y soñar despierto aquella vez. Música No quiero volver a volver a encontrarte en mi vida, quiero estar tranquilo. Quiero que mi alma, quiero que mi alma, a una dolorida, ya no supara más. Déjala que mi alma, déjala que mi alma, déjala que vaya en su mundo dormida, déjala tranquila, déjala ignorar. Por siempre tu existencia, me descansa en paz. Música No quiero volver a encontrarte en mi vida. Quiero que mi alma, quiero que mi alma, a una dolorida, ya no supara más. Déjala que mi alma, déjala que vaya en su mundo dormida, déjala tranquila, déjala ignorar. Por siempre tu existencia, me descansa en paz. Música No me lleven pa' lo oscuro, te lo digo a mi papá, que a lo oscuro salen muertos, y me pueden pellizcar. Los hombres siempre les gusta, estar en la oscuridad. Porque dicen que la luz, siempre suele molestar. A lo oscuro está lo bueno, y se puede gozar más. Aunque me salgan los muertos, me voy pa' la oscuridad. Música No me lleven pa' lo oscuro, se lo digo a mi papá, que a lo oscuro salen muertos, y me pueden pellizcar. Los hombres siempre les gusta, estar en la oscuridad. Porque dicen que la luz, siempre suele molestar. A lo oscuro está lo bueno, y se puede gozar más. Aunque me salgan los muertos, me voy pa' la oscuridad. Música Música Llévame pa' lo oscuro, que yo quiero gozar. A lo oscuro es lo bueno, se puede vacilar. Música 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 Música